hola hola mi gente saludos para todos mis seguidores que han estado conectados por ahí ya estamos trabajando otra vez un día más un día más dándole dándole y cargando estos viajes como lo pueden ver estamos raspando esta pared porque está duro esto ahí estamos cargando bolquetas con material de afirmado mi gente ahí como han visto los otros videos ahí hemos estado juiciosos en esta nave está bastante durito el terreno ahí otro video más para que vean el cargue de bolquetas para los muchachos nuevos que han estado preguntando por ahí los videos del cargue no hemos podido hacer transmisiones en directo porque estamos en un hueco no hay señal pero ya tan pronto haya señalcita vamos a hacerles las transmisiones en vivo en las diferentes redes mi gente saludarlos a todos mi gente bonita que han estado conectados por ahí desde chile y gente de méxico que nos han estado apoyando bastante de ecuador mis amigos de allá de la minería llanzaza, gualaquiza de guayaquil de quito mis amigos que están por el lado de la costa ecuatoriana y hacia perú ahí tuve el gusto de conocer mucha gente del año antepasado estuve trabajando en ecuador amigos por ahí saludos para todos ellos gracias por el apoyo incondicional en esto de los videos ahí estamos trabajando en la cartera sacando el material para cargar ahí como les decía los muchachos uno va cogiendo corte y va cortando suave esto como estado lo toca ir cortando suave va cortando, va cortando suave sin ir a clavar el cucharón de una porque entonces no le va a cortar se mama la máquina listo mi gente entonces gracias a todos los que estuvieron por ahí conectaditos en el video compartiendo, difundiendo gracias a todos ahí estamos en un próximo video mi gente contenido por todos los lados yo los bendiga y muchas gracias 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 bye bye mi gente muchas gracias a todos